¡Muy buenas barbones! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí hubo man el día de hoy. Vamos a jugar con B en la jungla con este skin que está inspirada en... A ver, que yo he visto One Piece en Frank, de One Piece, que me quedé hace rato que no lo veo. Me quedé como por el episodio 400 de ese anime, pero... Pues eso, sé que estoy inspirado porque las poses y va todo muy parecido. Y pues ya está. Vi jungla, hace rato que no lo utilizo. No, espero que no esté Blitz aquí, eh. Porque luego le da por llevarse el buffo. Y... Creo que la voy a jugar con Rey arruinado de esta partida. Sacarle algo de Attack Speed. Tal vez, no sé, Filo de la Cordura no me parece una mala opción. Hay bastante daño a P. De hecho, ¿saben qué? Vamos a probar una build de B Attack Speed con Conqueror. No lo veo mal. Tipo G, tal vez. Rey arruinado, Filo de la Cordura y... ¿Por qué no? Blodasor. Puede ser un poco raro porque normalmente con B tú buscas armarte vida y daño para potenciar el escudo. Que el escudo de la pasiva escala con vida. Pero también tomar en cuenta que con la W obtienes velocidad de ataque y cada tres ataques básicos haces daño extra. Entonces, no está tan mal. No parece una unidad tan descabellada. Incluso diría que en esta partida es lo mejor que podría ir. A ver... Ah, pero pues así. No sé. Para quien ve a One Piece... Es que sí se llama Frank o Franklin. No sé. Yo me quedé por la saga de Don Flamingo y no lo continué porque... No sé si fue porque de repente metieron relleno o me aburrí y me puse a ver otro. Pero... Tal vez lo continúe, pero... Yo creo que esa cosa va a terminar. Primero se va a acabar el LOL antes de que se acabe One Piece, yo creo, gente. Vamos a sacar a un Gankenbot. Bien ahí. Vamos a sacar a Gankentop nosotros. Ok. Pues la Poppy se lanzó muy... Vamos a hacer Predic. No, pues llegué aquí a dar las gracias, amigo. No quería flashear. Estaba esperando eso para lanzarme, pero pues... Igual lo hizo bien Poppy. Si tira teleport se muere. ¿No lo va a tirar? No. Entonces me farmé el cangrejo. Está guardado aquí. Tú tranqui, tú tranqui, compañero. Que el único campeón del que tengo guía en el canal es V. Yo sé que... Miren, ya veo el meme de que... Ya sé que Waman fue la mejor V de LAN. Lo va a decir... Cada vez que sube V lo dice. Sí. Lo fui. En un tiempo. La jugué mucho. En la época en que V se jugaba con este ítem que te pegaba. Que era como la Guinsoo. Es que se me olvida siempre el ítem ese. Creo que era... Devorador. Que te había un montón de attack speed. Y estaba rotísimo V con ese ítem, gente. Y yo spameé V como loco en ese entonces. Me acuerdo. No estaba nada mal. Ahora V Guinsoo, pues no lo sé. Tal vez sea un poco troll ahora. En teoría funcionaría igual. Pero quién sabe. Igual si me armo Guinsoo. Vamos a maxearnos la... La Q. Y esperemos de nuevo. Ok, aquí. Va a pelear. Pero lánzamela para acá, amigo. Bueno, yo voy a tirar. No puedo. Es que yo quiero sacar kill, compañero. Ya está. Gaste flash. Mordekaiser por fin usó el teleport. Bien ahí. Vamos a ver ese back. Que tiene la interacción... De las pocas kill skins que yo veo que tienen buenas interacciones. Es esta. Que tiene una... Mira, vamos a esperarnos en lo que me dan los 10 de euro que me faltan. Es que te pones y te quitas los lentes. Mira. Ahí está. Ya está. Solo por eso hay skins que a mí me gustan más. Solo por eso. Esos pequeños detalles que tienen algunas. Perfecto. ¿Qué está pasando aquí en mid? El Maokai. Bueno, ya tenemos a attack speed, gente. Blood a sorcerer el primer item. Me voy a comprar el smile rojo. Puede parecer un poco raro, como digo. Pero... No, Poppy, amigo. Te llevas las dos kills para darle la racha. Y eso parece que fue overextend porque no había comprado. Esperemos tantito. ¿Qué está haciendo este amigo? Me está quitando el de este. Bien. Toda más oportunidad. Una buena cantidad de attack speed. ¿Y hacemos esto? ¿Sí podemos? Creo que sí. A ver, ¿hay visión? No hay nada. Pues lo voy a sacar rápido. Lo más rápido que pueda. Que para objetivos la W no la veo nada mal. No sé si maxiarla de segundos. Solo por eso. No veo al mid. Me da miedo. Estoy bastante mal posicionado aquí. Así que mejor me voy. Uy, no. Necesito level 6, gente, para sacar gan. Que me dio calor. Voy a prender tantito el aire. Ya está. Bien. No hay, no hay, no hay ninguna pelea. O sea, la, bueno, a ver, en top. Pues voy a hacer counter jungla por botlane. Ya somos level 6 al fin. Uy, qué buena. Ok, el Mordekaiser se acaba de llevar a Aurelion. Se lo va a farmear. Qué mala suerte. Damn. Eso fue también un poco de suerte de parte de Aurelion. Uy, no, la karma. Vamos a hacer counter jungla rápido. Necesito comprar el ítem de jungla, gente. Porque estoy limpiando un poco lento. Porque no tengo el talismán. Como la E hace daño en área. Si yo pego aquí la E, no le estoy haciendo mucho daño a los minions. Voy a guardar el red. Uy, aquí está. Contra trondo el pelear. No. Espera, creo que va bot. Va directo botlane. Sí. No, me tengo que ir. Viene para acá, karma. Sí podría entrar. No lo veo tan mal. Voy para acá. No tengo rango para la Q. Oh, y si me tiré. Ojo. Oh, voy a tragarme mucho daño. No, me pegó demasiado, gente. ¿Te la farmeas? Dime que te la farmeas, por favor. Véngame. ¿Q? No, va el morde. No, que se cura karma, Dios. Guau, ¿qué es eso? ¿Cuánto se curó ahí? Se curó un... Se curó una barbaridad. Bueno. Como digo, hasta que no tenga... Dos, tres ítems. No creo que vaya a ser mucho. La verdad. O incluso hasta que tenga rey arruinado. Porque voy un poco atrás. Pero ya peleándoles... Con dos ítems, tres. Y sobre todo con el ítem de jungla. Porque este ítem me va a mejorar un montón la velocidad de farmeo. Tranquilo, amigo. Tranquilo. Que solo fue un... Un pequeño golpe de suerte. Pero sí se cura demasiado. Nah, se muere la siguiente. Tranqui. Ok. ¿El heraldo? Yo me hice el objetivo. Incluso podría ganar la partida con puro objetivo. No necesito... Kills. Ojo. Que se está poniendo pesado. Apúrate. Ok. Hay que ayudar aquí. Tal vez tengamos que salirnos. Ay, no. Bueno, mala mía. Qué buena cuba, man. Fallándola. Hay que irnos. Tendría que proteger mid. Pobre Aurelion. Se le fueron encima. Voy por acá. Estoy tranqui. Pero, ¿qué pasa con mis Qs? Por favor. Que no estoy pegando una Q hoy. Bueno, sí he pegado unas, pero... Fue por pixel esa. Tiramos, tiramos, tiramos. A lo mejor será porque también llevo tiempo sin jugar. Vi. Pero... Lo que bien se aprende nunca se olvida, dicen. Torre. Previsa la torre. Sí, tiramos la torre y luego le ganamos a él. No, amigo. Bueno, va a sacrificarse por esto. Tengo con Keror. Debería de ganarle. Sí. Qué buena. Y la pop y distrajo, viejo. Ya está. Nos recuperamos, gente. Estamos de vuelta al juego. Y se salvó. Espera, ¿le ganó? ¿Qué acaba de hacer? No sé, gente. El pick ahora mismo que más odio es Karma. Y necesito vengarme de él. Quiero venganza. El dragón debería haber estado... Debería ir en camino ya. Así que apurémonos a hacer esto. No estoy muy acostumbrado tampoco a jugar vía attack speed. Está... Está interesante, pero... Igual maxearme la W de segundo sería mejor que la Q. Porque no, como no estoy armando daño, creo que no es óptimo maxearme la Q y luego la E. La E pega... No pega mal daño. Y aparte me gusta por la cancelación de básico que haces con esto. Ok, Bloodazor. Vamos a ir Mercuriales. Este juego son bastante AP. Y vamos a empezar a armar Rey Arruinado. Ok, no. Sí, Rey Arruinado primero. Luego Filo de la Cordura. Sería el siguiente ítem. Vale. Creo que no llegamos al dragón, eh. Tendremos que dejarlo. Déjalo, déjalo. Es un dragón de los océanos. Ni modo. Además no tenemos el carry. Yo también estaba en base. Cuando no se puede, pues no se puede. A ver, ya noto diferencia. Bastante mejora. Sinceramente. Y armándome un ítem de... Algo de attacks de control. Voy por allá. Oye, el Aurelion va a bot. Igual no me gusta mucho eso. Karma va a 10. Level 10. Ok, aquí. Me intenta rutear y yo le pego la R justo antes del root, gente. Así le cancelo ese control y la alcanzo. Pequeño tip, combi. Si te van a pegar una habilidad que te va a inhabilitar, espera el segundo para tirar la R. Un segundo antes o menos. Y así le cancelas ese root y lo alcanzas. Porque ellos cuentan con esa habilidad para escapar muchas veces. Acaba de salir esto. Me lo quedo. Que me lo queda, amigo, eh. Por allá. Si Divean, yo entro. Maokai debería entrar. ¿Entra? Aquí está. Ya está. Me voy. Qué buena. Se lo llevo Maokai, pero la idea está bien hecha. 30 segundos. Si me espero a Aurelion para la R, le ganamos, gente. Buena la Poppy. Poppy ganando la muerte. Interesante de ver esa pelea. Voy para allá. Bien, Aurelion. Uy, se los acaban de farmear feo. Sí, te salvo. Bien. Bien, bien, bien. A ver, si puedo les muestro una de las cosas que más me gusta hacer con B. Pero con la que también no me gusta arriesgarme a hacerlo. Que es el Q Flash. Que tiras la Q y luego el Flash para aumentar el rango. No Flash Q. Que el Flash Q es bastante fácil. Pero el Q Flash es interesante porque puedes cambiar la dirección de la Q. Por ejemplo, yo puedo tirar Q hacia acá. Pero puedo tirar el Flash al lado. Y le pegas. Le pegas igual. Esto se hace con un montón de campeones. Por ejemplo, con la EQ de Jarvan también. ¿Con qué otro campeón se puede hacer? Simplemente con tirar el Flash cambias la dirección del Skill Shot. Y para hacer Outplay, si eso, viene bien. Y da menos tiempo de reacción. Bueno, ya estamos bastante más fuertes, gente. ¿Pelearle al Mordekaiser? A la Karma le tengo un hate ahora que quiero ir a darle una visita, pero... ¿No está el Morde? Ok, aquí está. Mira, uno, dos, tres. Uno, dos... Es que no puedo hacer nada. Ya está. De puros básicos. ¿El Heraldo? Pobre Morde. No le he dejado hacer nada. Lo tenemos muy mal. ¿Viene alguien? Pero déjamelo, hijo. Esta Poppy quiere todo. Quiero pelearla ahora, Trundle. Voy a guardar aquí. Si alguien se acerca a este arbusto... Debería comprar para la tija roja, porque si tienen Ward ahí estoy... Tengo R. No tiene Ward. No, espérate. No, en serio. Ya decía yo que no la matábamos. Ya me estaba enojando. Bien. Faltan 30 segundos para Dragón. No, amigo. Lo que pego. ¿Dónde está el... ¿Te ayudo? Entra, entra. Bueno, era para que no le tuvieras miedo. Si sabes que yo ya le gané al Trundle... Tan fácil, ya puedo... Ya puedo farmeármelos como si nada. Es que me puse los lentes, gente. Nomás me puse los lentes ya con eso. 7-20 Smite. No sé, Ginzo o Filo de la Cordura. Mira. La partida, lo correcto me dice Filo de la Cordura. Mi corazón me dice Ginzo. Porque sí, para recordar viejos tiempos. Que no es exactamente igual que el antiguo ítem. Era el doble golpe desde el primero. O sea, pegabas un golpe y el segundo ya era activado. Entonces era como... No tenías que pegar varios golpes para activar la furia. Que no se llamaba así. Creo que se llamaba diferente. Lo tuvieron que remover el ítem, como digo. Porque... Y si creen que G ahora está roto, no vieron G con ese ítem. Era una locura. Bueno, actualmente también sigue roto, pero... Creo que Shibana también era de los picks más rotos con ese ítem. Te pegaba una Q y desde la primera Q ya te daba como 4 básicos. En menos de un segundo. Podemos buscar pelea acá. Ah, y una cosa que tenía era que te daba un lobito. Que te seguía y se iba haciendo más grande. Eso no sé. No han añadido ningún otro ítem que te dé como un pet. Como ese. F por el lobito. Hay pelea acá. Creo que ni siquiera van a darme... Prioridad para cancelarme. Bueno, no. No quieren cancelar el push. Podemos diviar. Pero si entra Maoka. Pero bueno, va Maoka y un poco lento. No, vete, vete. Es mala idea. Ya. Ni modo. Déjalo, déjalo, déjalo. Si entrábamos ahí nos moríamos todos. Era mala idea. Bien. Bien. No. Ayúdame. Vamos, ayúdame, ayúdame. Bueno, ya no. Ya me pegó mucho la karma. No tengo nada de resistencia mágica. Ahora me estoy arrepintiendo de no haberme armado el filo de la cordura. Mejor me voy. Falta poco para el varón. Bueno, ya sale. ¿Podría ser varón con B? No creo. A mí me dieron un... ¿Cómo se llama esta cosa? ¿Ancestral? 13.000 UV de vacío. De vicio. Ok. Creo que de escudo que he bloqueado daño o algo así será. Listo. Tenemos guinzo, gente. A ver qué sale. Ya, diciendo que esto es mi papel, pero fila de la cordura sería el broche de oro para esto. ¿Cuánto attack speed tengo ya? Tenemos 1.70. Nada mal. Y cuando active la W, ¿cuánto llegaré? 2.25. Pues ya está. Tenemos lo necesario, gente, para reventar. Ya de aquí ya no es necesario más attack speed. Yo creo que ya estoy más que bien. Y como... Y como... Funciona tipo Vayne, se diría. Porque así... La W de B funciona exactamente igual que la W de Vayne. Llega un punto en que en cuanto la cargas... A quien sea que me pelee el 1 vs 1, pierde. Pero... El problema es que obviamente si me trago el focus... Tengo que jugar como una Vayne. Jugar un poco atrás. Esperar a mi equipo. Esta vez. Mira. Mira. Déjenme ver... Dragón. No puedo entrar. Ahí están todos. Voy a probar a ser varón. Vamos, varón. A ver qué sale. Varón, 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 varón. Sí. Hay posibilidades de hacerlo. Yo creo que muy altas. Oh, mira. Espera, espera, espera. Este está adelantado. No se acercó mucho a sus aliados. Y no veo nada. Están todos aquí. Está baiteando. Si se regresó es que está baiteando. ¿Está el blue? No. Mira, trondel. Aquí te encontré, chiquita. Así te quería agarrar. Ya te agarré. Ya te voy a soltar. ¿En serio? ¿En serio? Es que me cayeron todos. De la nada me salió. Mírame hasta el Mordekaiser. Estaban aquí. De la nada. De la nada salieron los cinco. Ahí sí que me cayó. Me cayeron todos. Yo he confiado. Que creí que estaban por acá. Pero no estaban en el. En el maldito. En el maldito. Ni en el mid lane. Ni en el blue. Qué mala mía. Eso fue error mío. No hay ninguna duda. Vamos a comprarnos filo de la cordura. Resistencia mágica. ¿O saben qué? No. Vamos a ir algo a tanque. Porque siento que esto es muy papel. Sí, vamos a esto. Voy a cancelar el attack speed ya. Y vamos a comprarnos. El de este. Apariencia. Ya tenemos el suficiente. O sea, no necesito más. Con la ginsh es más que suficiente. Si no, no voy a poder meter buen daño. Dios mío. Ya empezamos. ¿Por qué? Pobre mao que le están flameando. Ah, no. El mao que es el flamer. Bien. No hay nada acá. Están intentando. Creo que es un bite horrible este. A no ser si... Era un bite, de hecho. No va a entrar. No se va ni a acercarme. Tiene pavor, Trundle. Cuidado. Estás muy adelantado, compañero. ¿Vendrá blitz por acá? ¿O estará el red? Uy, Dios. Pues se llevaron a... Pégale. Bien. Uy, no puedo entrar. Pensaba seguirla, pero... No. No puedo tirarme así. No, vete, 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 vete. Creo que te vas sin problemas. No, si lo alcanzaron. ¿Cómo? Se muere. Wow. ¿Cuánto tanquea esta cosa? Bueno. Ok, ya tenemos apariencia, gente. Vamos, apariencia. Vamos. Algo de vida. Reducción de enfriamiento. Es que esta gente... Y a ver, yo voy muy bien. No sé de qué hablas, amigo. Yo voy mejor que tú también, la Poppy. Ya. No se están juntando bien. Está, por ejemplo... Creo que ahí se murió solo Maoka y otra vez. Y yo fácilmente puedo deletearme a dos, tres, pero... Que no me den peguen todo el... Mira, aquí está. No lo sé. No tienes visión del enemigo. Y estás en una zona... Si se la... Si la marca... Perfecto, pero... Eh... Están entrando solos. Yo no estoy. Buena. Voy para allá. Pero muchas veces los... Los equipos se tiltean porque no les tanqueas. No siempre tienes que ser el tanque en todas las partidas. O sea, puedes ganar partidas simplemente... A ver, siendo... Siendo daño. No hay ninguna ley que diga que el jungla tiene que ser el tanque en todos los juegos. ¡Oh! Oh, no, amigo. Lo siento. Lo siento. Yo no quería llevármelo. Perdón. No, viejo. Perdóname la vida, amigo. Vamos a ser el varón. Mira, pero igual la vamos a ganar. Además, creo... Bueno, no. El mago era el que estaba flamer. Así que... Yo pensaba que era el flamer. ¿O quién fue el que tiró el surrender hace nada? Ey, pero déjame el... Déjame el blue, amiguito. El pobre Aurelion también lo quiere. No, no le pego lo suficiente como para hacerlo. Es que si me ayudaran, sí. O sea, entre todos lo hacemos rápido. Vamos, gente. Vámonos, 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 vámonos. No me sigas a mí. Esa es tontería. Vienen todos. Vete, 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 vete. No te tienes que quedar. Buena. Ya está. Voy para allá. Pobrecito. Ay, no. Vamos a comprarnos, gente. No sé, robo de vida. Voy para allá. Pero es que lo le tiene un segundo, gente. O sea, eso es por lo que me gusta. Todavía Attack Speed. Está fuerte. Aunque no lo parezca. Al Mordekaiser va a P también. Pero aunque sea un tanque también le va a pasar exactamente lo mismo. Tengo R. Tengo R. Está el red acá. Voy a empujar bot, creo, gente. Mi equipo está bastante bien en teamfights ahora mismo. No necesitan... Bueno, si ocupan ayuda con el morde. No se preocupe. ¿Tiramos? Creo que ya ganamos igual. No. Falta push. Yo puedo diviar. La karma, gente. No, pero se rindieron. Era de esperarse porque las peleas ya las tenían más que perdidas. Pero, pues, bueno. Hasta aquí el video de hoy, gente. No olvides dejar un like, suscribirte. Y nos vemos hasta la próxima. Chao. Chao. Chao.